La Dirección Municipal de Transporte arrancó operativas para inspeccionar a mototaxis. Aquellos que no cuentan con seguro o presenten deficiencias en funcionamiento mecánico o eléctrico recibirán sanciones que puede ser hasta la inmovilización de las unidades. La Dirección Municipal de Transporte inició la verificación de unidades que presentan servicios de mototaxi, esto a fin de que cumplan con lo que llaman el Código de Conducta, lo que incluye mantener el vehículo en óptimas condiciones y con seguro vigente, declaró Cristian Camal titular de la referida dependencia municipal. Es para verificar lo que es el seguro, que es una parte muy importante para el servicio público, garantizar la seguridad de los usuarios, pues en ese sentido estamos haciendo la revisión de lo que son los seguros y de hecho con los LIRES tenemos un convenio que ya venció, donde se les dio una prórroga hasta el 30 de mayo para renovar lo que son los seguros. Explicó, debido a la pandemia se otorgaron algunas excepciones en general a todos los gremios, pero remarcó, ya es tiempo de cumplir al 100% con todos los puntos convenidos entre sindicatos y la autoridad. Entendimos que estuvo un poquito difícil, pero se les dio esa prórroga, entonces ya venció, ya es lo que estamos checando hoy, quien no tenga su seguro está en el Código de Conducta, de que si no tiene seguro se va a llevar la unidad al corralón, hasta que presenten ya su seguro y ya se les libera la unidad. Entonces es lo que estamos checando y igual estamos checando que toda la moto esté en orden, quien no la tenga en orden pues es acreedor a una sanción. Kamal Jiménez declaró que a partir de ahora se estarán realizando operativos sorpresa, esto incluirá horarios nocturnos cuando verificarán que las unidades porten las luces reclamentarias, de manera que toda deficiencia o exceso sea sancionado.